Oficio de lectura Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno. Oh Redentor nuestro, oh Cristo, Señor del Universo, víctima y sacerdote, sacerdote y cordero. Para pagar la deuda que nos cerraba el cielo, tomaste en tus manos la hostia de tu cuerpo y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho. Altar blando tu carne, altar duro un madero. Oh Cristo sacerdote, hostia a la vez y templo, nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro, nunca abrió tan terribles el amor sus veneros. El pecado del hombre, tan huérfano del cielo, se hizo perdón de sangre y gracia de tu cuerpo. Amén. Salmodia Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Salmo 77, primera parte. Póndate Dios e infidelidad del pueblo a través de la historia de la salvación. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir la boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla. No guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley, echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo portentos a vista de sus padres, en el país de Egipto, en el campo de Soán. Endió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros. Los guiaba al día con una nube, de noche con el resplandor del fuego. Endió la roca en el desierto, y les dio a beber raudales de agua. Sacó arroyos de la peña, hizo correr las aguas como ríos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor, y las maravillas que realizó. Salmo 77, segunda parte. Pero ellos volvieron a pecar contra Él, y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca, brotó agua, y desbordaron los torrentes. Pero, ¿podrá también darnos pan, proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor, y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob. Hervía su cólera contra Israel, porque no tenían fe en Dios, ni confiaban en su auxilio. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la ardura. Hizo soplar desde el cielo el levante, y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una pulvareda, y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. Ellos comieron y se hartaron, así satisfizo su avidez. Pero con la avidez recién saciada, con la comida aún en la boca, la ira de Dios hirvió contra ellos, mató a los más robustos, doblegó a la flor de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos comieron el maná, y bebieron de la roca espiritual, que los seguía. Salmo 77, Tercera parte. Y con todo, volvieron a pecar, y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa, y no los destruía. Una y otra vez, reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordaron de que Dios era su roca, y su Redentor. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso. Primera lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví, se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era muy hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Mas, no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y de pez, colocó en ella a la criatura, y lo depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia, para ver en qué paraba aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó, Es un niño de los hebreos. Entonces, la hermana del niño, dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea, que críe al niño? Respondió la hija del faraón, Sí, anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, Llévate al niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, Lo he sacado del agua. Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos, y los encontró transportando cargas, y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos reñendo, y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿Quién te ha nombrado juez y jefe nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando, La cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero Moisés huyó del faraón, y se refugió en el país de Madian. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madian tenía siete hijas, que salían a sacar agua, y a llenarlos a brevaderos, para abrevar el rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y abrevó su rebaño. Ellas volvieron a casa de Rabuel, su padre, y él les preguntó, ¿Cómo es que venís hoy tan pronto de vuelta? Contestaron, Un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado el agua y ha abrevado el rebaño. Replicó el padre, ¿Dónde está? ¿Cómo es que lo habéis dejado marchar? Llamadlo para que venga a comer. Moisés accedió a vivir con él, y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un niño, y Moisés lo llamó Gerson, diciendo, Soy forastero en tierra extranjera. Responsorio Por la fe Moisés, siendo ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón, y prefirió sufrir males con el pueblo de Dios, a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado, pues tenía la mirada puesta en la recompensa. Tuvo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, y así por la fe abandonó Egipto, pues tenía la mirada puesta en la recompensa. Segunda lectura De las homilías del Seupto Crisóstomo La oración es luz del alma Nada hay mejor que la oración y coloquio con Dios, ya que por ella nos ponemos en contacto inmediato con Él, Y del mismo modo que nuestros ojos corporales son iluminados al recibir la luz, así también nuestro espíritu, al fijar su atención en Dios, es iluminado con su luz inefable. Me refiero, claro está, a aquella oración que no se hace por rutina, sino de corazón, que no queda circunscrita a unos determinados momentos, sino que se prolonga sin cesar día y noche. Conviene, en efecto, que la atención de nuestra mente no se limite a concentrarse en Dios de modo repentino, en el momento en que nos dedicamos a orar, sino que hay que procurar también que cuando está ocupada en otros menesteres, como el cuidado de los pobres, o a las obras útiles de beneficencia, u otros cuidados cualesquiera, no prescinda del deseo y del recuerdo de Dios, de modo que nuestras obras, como condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un manjar suavísimo para el Señor de todas las cosas. Y también nosotros podremos gozar en todo momento de nuestra vida de las ventajas que de ahí resultan si dedicamos mucho tiempo al Señor. La oración es luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Por ella, nuestro espíritu, elevado hasta el cielo, abraza a Dios con abrazos inefables, deseando la leche divina, como un niño que, llorando, llama a su madre. Por ella, nuestro espíritu espera el cumplimiento de sus propios anhelos, y recibe unos bienes que superan todo lo natural y visible. La oración viene a ser una venerable mensajera nuestra ante Dios. Alegra nuestro espíritu, aquieta nuestro ánimo. Me refiero, en efecto, a aquella oración que no consiste en palabras, sino más bien en el deseo de Dios, en una piedad inefable que no procede de los hombres, sino de la gracia divina, aquella de la cual dice el apóstol. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Semejante oración, si nos la concede Dios, es de gran valor y no ha de ser despreciada, es un manjar celestial que satisface al alma. El que lo ha gustado se inflama en el deseo eterno de Dios, como en un fuego ardentísimo que inflama su espíritu. Para que alcance en ti su perfección, pinta tu casa interior con la moderación y la humildad. Hazla resplandeciente con la luz de la justicia, adórnala con buenas obras, como con excelentes láminas de metal, y decórala con la fe y la grandeza del ánimo, a manera de paredes y mosaicos, por encima de todo coloca la oración, como el techo que corona y pone fin al edificio, para disponer así una mansión acabada para el Señor y poderlo recibir como en una casa regia y espléndida, poseyéndolo por la gracia como una imagen colocada en el templo del alma. Responsorio ¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos. Señor, sálvanos, que perecemos. Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos. Oración Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.